El Hymn de la Iglesia Hymnos cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hymnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymno, despiértate mi corazón. Autor, Ángel Araujo Freire. La historia detrás del himno Ángel Araujo Freire nació en una aldea humilde de Galicia y murió en el año 1954. Llegó a ser un gran maestro de escuela, un gran escribano y un gran predicador del Evangelio. El señor Araujo era humilde, defensor de sus pensamientos y creencias. Se entregó a la obra del señor aún en los tiempos más difíciles de esta España, que perseguía, torturaba y maltrataba a todos aquellos que querían pensar, creer y hablar de forma diferente al oficial, lease católica, apostólica y romana. Pateó sus tierras de Galicia, pero no en coche, sino andando, o a lo máximo con una bicicleta que al tiempo se la destrozaron mientras estaba predicando la palabra de Dios. En esas salidas que hacía por las campiñas de Galicia, alguna vez se le apareció la Santa Compaña, que salía desde las murallas del cementerio. Se casó con una joven muy guapa, hija única de un leñador al que llamaban León, por su aspecto y su corpulencia. Ella tenía 18 años y se llamaba Ascensión Rosales Durán. Murió en 1967. Tuvieron seis hijas, Elena y Raquel, que murieron en la infancia. Luego vinieron Lidia, Saray, Ruth, Evangelina, y también tuvieron un hijo, que le llamaron Ángel, como el padre. Antepuso los deberes como predicador del Evangelio, maestro y escribano, a los de esposo y padre. A don Ángel Araujo se le pueden atribuir aquellas palabras que el apóstol Pablo dijo en una ocasión. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Tenía un amor inmenso a la literatura y al estudio. Hablaba varios idiomas, cosa que en aquellos tiempos, y en una aldea como Seixo, debió ser algo excepcional, aun cuando estaba en su lecho de muerte. Sabiendo él, que el Señor iba a llevarlo muy pronto, seguía estudiando en estos momentos arameo, lengua que habló Cristo en su tiempo en la tierra. El evangelista Ángel Araujo Freire no fue reconocido por muchos, pero fue respetado por todos. Mientras él vivió, nadie tuvo el valor ni la osadía de decirle nada, cosa que en el mismo instante de su muerte, algunos vecinos se presentaron a su hijo e hijas como aves de rapiña. Pero en estos momentos de inmenso dolor por la pérdida de un padre, no supieron defender sus derechos. En el epitafio de Ángel Araujo Freire dice, He peleado la buena batalla, He acabado la carrera, He guardado la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Ángel Araujo Freire fue el autor del himno Despiértate mi corazón, al que damos paso a su lectura. Despiértate mi corazón, bendice a tu Señor, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Inmenso amor, amor sin fin, que quiso Dios mostrar, buscando al pobre pecador, dispuesto a perdonar. Despiértate mi corazón, y alaba, alaba al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Amor que quiso quebrantar a Cristo en mi lugar, amor que quiso en dura cruz su sangre derramar, amor que busca hasta encontrar al pobre pecador, amor divino, amor sin par, amor del Salvador. Comprado a precio tan real la sangre del Señor, ¿dónde hallaré con qué pagar tal gracia, tan amor? Si su bondad excede aún dignándose también tenerme a mí cercano a sí, siempre jamás. Amén. Despiértate mi corazón, bendice a tu Señor, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. inmenso amor, amor sin fin, que quiso Dios mostrar, buscando al pobre pecador, dispuesto a perdonar. Despiértate mi corazón, y alaba, alaba al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Amor que quiso quebrantar, a Cristo en mi lugar, amor que quiso en dura cruz su sangre derramar, amor que busca hasta encontrar al pobre pecador. Amor divino, amor sin par, amor del Salvador. despiértate mi corazón, y alaba, alaba al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor. Comprado a precio tan real, la sangre del Señor, donde hallaré con qué pagar, tal gracia, tal amor, si su bondad excede aún, dignándose tan bien. Tenerme a mí, cercano así, siempre jamás, amén. Despiértate mi corazón, y alaba, alaba al Salvador, cantando en himnos de loor, que Dios es Dios de amor.